Un hombre de origen senegalés, atención que es mi puto ídolo, estafa más de un millón de euros a la sanidad española, concretamente la del País Vasco. El ciudadano recibía ayudas sociales y había falsificado documentos, y aunque las manipulaciones que hacía eran súper chapuceras, consiguió mantener durante casi 14 años ingresos mensuales que llegaron a alcanzar los 10.000 euros al mes. ¡Ostras, qué claro! Y ahí se dieron cuenta de que, oye, este papel, que es el papel este, ¿qué coño es? Y lo pillaron. ¡Ojo, eh! 14 años cobrando más de 10.000 pavos al mes a base de ayudas y de no mover un dedo, ¿qué es Josebas o qué? De senegal, ¿no? O sea, es que es un ídolo. Mira, ¿sabes lo que yo pienso? Que gente así, fuera de coñas, además de que tengan que cumplir lo que tengan que cumplir, creo que sería gente ideal para enseñar a la policía española, en plan, ¿cómo actúa un falsificador? Aprender. Total. O sea, porque a veces con los criminales lo que pasa es que se les desecha en la cárcel. Pero tú puedes aprender de ellos. Sí. O sea, puedes sacar provecho de su arte para... Bueno, o sea, con los piratas informáticos, por ejemplo, con los hackers, lo habitual es que la mayoría... Los contraten, ¿no? La mayoría de hackers es que los contraten tanto gobiernos como policías como tal, que es como, vale, necesito tenerte a mi lado, por un lado, para analizar qué es lo que estoy haciendo y en qué estoy fallando, para evitar que desde fuera puedan atacar. Y, por un tema, obviamente, de protección. O sea, sí, sí, de protección ante... Pero, vamos, vaya jeta, ¿eh? Es un crack y lo que me flipa es que no se den cuenta, ¿eh? Es increíble. A ver, es muy español esto. Es que iba a decir, eso es español. Y luego, una pobre señora que no puede ni tener una casa... ¿Y eso no es broma? ¿Porque no diré nombres? No diré nombre de quién cobra el ingreso mínimo vital. No diré el nombre. ¡No te rías, Nacho! No diré el nombre, pero es una puta vergüenza. A lo mejor hoy viene, no digo nada, no digo nada. Están hablando, ¿eh? ¿Es el exdirector de MediStation? ¿Te imaginas? No, no, eh... ¿Qué dices tú? Sí, hacemos llamada también. ¡Escuesta! ¿Te imaginas? No, pero es increíble cómo funciona la burocracia en España, ¿eh? Hay cara cagada bestia. Es fuerte, ¿eh? Muy bestia. Muy bestia. O sea, un millón de pavos. Bueno, lo de este tío es un genio. Yo le contrataría. Yo sí. Ministro de algo... De Hacienda. De estafas. ¿Te imaginas? Ministro de Andorra. Ha robado menos que mucho. ¿Tú te irías a Andorra si ganaras un millón de bonos al año? Es que no... Yo creo que no. Porque me gusta tanto España que... Tú eres muy de España, ¿no? No, yo sé. Que me encanta... ¿Te gusta decir ir a España? No. Tú cuando te levantas, te cae una lagrimita pensando... ¿Por ser española? No, joder. Pensando en... ¿Qué suerte tengo de haber nacido en España? Eso sí lo digo. Cuando viajo, sobre todo. Es como ríen. ¿A vosotros os pasa en plan, joder? Yo muchas noches voy a llorar pensando... ¿Soy español? No llorar, pero cuando sales fuera de tu país... Depende de lo que consigues como país, pero... Si consigues país a España... No, no. Los dos son lo que son. Yo cuando he parado en el coche, que la productora me ha dicho que no sabes del coche y dame un momento... Me he golpeado así y he dicho, soy española, ¿qué quieres que te gane? Y he salido del coche y he dicho, a por albert, ¿sabes? No, pero a mí me pasa cuando viajo, quiero volver. ¿Cuál es el país, tú que has viajado mucho, que más te ha gustado? ¿Qué más me ha gustado? Bueno, primero España y luego... España. Y luego España. No, y luego quizás Costa Rica, me gustó mucho. Caray, caray. Bueno, es que la odontología al final... Ya. ¿Por qué fuiste ahí? ¿Por qué fuiste ahí? ¿A correr o a vacasans? Vacaciones, porque estuve corriendo cerca. Ah, aprovechando, ¿no? Un poco, eh. ¿Dónde corriste? ¿En República Dominicana? No, arriba. ¿Puerto Rico? Eh, Paraguay estuve. Ah. ¿Y qué tal? ¿Ganaste? Era una de las etapas del Dakar, o sea, coincidió un poco. Ah, el Dakar latinoamericano. Sí, exacto. ¿Cuál es la próxima competición que tienes? En Cerdeña. ¿Qué es? Extreme E. Oh, Extreme E. Con Luis Hamilton. No creo que venga tu amigo, eh. ¿Cómo podemos conseguir una foto tuya con Luis dedicada a The Wild Project? Ah, un WhatsApp rápido. Vale. Llámalo. Dile algo, dile algo. Llámalo a algo. Yo también. Dile, hey, hello. What's up. How are you? Dile, vaya año más guapo. Qué fácil soy, macho, venga. Le voy a mandar un mensajito. Buah. Que nos mande un audio. Que nos mande un audio. Que llame. Que llame. ¿Puedes mandarme un audio, por favor? No me llame. Estamos ante 50.000, 60.000, 70.000 personas, por favor. Luis. El Luis. Ah, está en Canadá. ¿Qué? No, ya, 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 no. Oye, Luis este año seguramente está ahí afuera. El Luis ya no me contesta. A ver. Está corriendo. Pero lo mismo ha estrellado el coche, ya. El Luis ya está viendo. Hostia. Hostia, ojo. Alonso haciendo magia. Es que iba a llegar primero, eh. Está haciendo magia que va al decimoquinto. ¡Wow! Pero iba a llegar primero, eh. Oh, es que... Estaban primero los entrenamientos. Pero eso es real. No, nadie, eh. Iba primero. Pero esto es... Pero esto es puto real. Estoy en el momento de traerte a Fernando. Quiero que venga aquí. Por favor, te lo juro, me hace mucha ilusión. Yo creo, es que... Y además, yo sé que él se lo pasaría de puta madre y daría juego. Sí, sí, sí. Vale, es un cachondo. Y se moja. Sí. No, ahí no se corta, eh. Sí. O sea, vale. Podemos contactar con Fernandito Alonso. Pero ahora está quedando primero. Segundo da, ¿no? Si hace pole... Que va primero de la Q5. Que va primero de la Q5. ¡Gracias!